Bueno, buen día a todos ustedes. Disculpen la pequeña tardanza que tuvimos, pero tuvimos algunos temas que arreglar. Bueno, primero, al presentar este nuevo equipo de trabajo, que por supuesto le damos la bienvenida en salto, agradecer primero, y es de bien nacido a agradecer a aquellos que se fueron. Me refiero a la doctora Mirna Rebotaro, al doctor Lucas Ale y al doctor Darío Torres Traba. Ya lo había hecho el agradecimiento, pero no está de más agradecerle nuevamente y hoy comenzamos, o comenzamos el lunes, una nueva era en el cual están presentes el que va a ser nuestro director, el doctor Gustavo Godoy. El doctor Pablo Silveira y la doctora Analia Aguilera. Yo voy a leer un pequeño currículo de cada uno, así nos ponemos a tono para saber quiénes son. Con respecto al doctor Pablo Gustavo Godoy, es un médico cirujano, va a ser el director del hospital. Actualmente se desempeña como cirujano de planta en el hospital de Rojas y como cirujano de guardia en el hospital de Junín. Se desempeñó como jefe de guardia en el hospital de Rojas y como jefe de guardia de día en el hospital de Junín. Con respecto al doctor Pablo Silveira, va a ser el coordinador de la dirección médica del hospital local de Salto. Es médico recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Realizó la especialidad de tocoginecología. Se desempeñó como jefe de residentes en el hospital Gutiérrez de La Plata y jefe de sala del hospital de Pergamino. Actualmente se desempeña como jefe de servicio de maternidad del hospital Pergamino. Médico de planta en el hospital de Rojas. Coordina los consultorios de interrupción del embarazo en la ciudad de Rojas, Carmen de Areco y Pergamino y lleva adelante la coordinación del consultorio amigable para pacientes trans en la ciudad de Carmen de Areco y Rojas. Y la doctora Analia Aguilera va a ser directora asociada del hospital local de Salto. Es una médica recibida en la Universidad Nacional de La Plata en la especialidad de neonatología. Se desempeñó como médica neonatóloga en el hospital provincial zonal de Moreno, Mariano y Luciano de La Vega, Hospital San José de Pergamino y en el sanatorio Junín. Actualmente jefa de pediatría y neonatología del hospital de Rojas y coordinadora del hospital de Díaz de San Antonio de Areco. También es vicepresidente y coordinadora de neonatología de la ONG ADESAR, Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional y participa del proyecto Triple Frontera del Chaco. Son los tres médicos que le damos la bienvenida en Salto en que van a trabajar mancomunadamente con los médicos de Salto y con los médicos que están trabajando actualmente en nuestro hospital. Le damos la bienvenida. Esperemos poder trabajar todos en conjuntos y poder en estos momentos tan difíciles, le digo a eso fundamentalmente, en estos momentos tan difíciles que podamos sacar nuestro hospital adelante, que es una forma de sacar a nuestro pueblo adelante. Así que muchas gracias por venir. Le cedo la palabra a alguno de ellos si quiere hablar o si no que ustedes pregunten lo que sea necesario. No sé qué quieren hacer ustedes. Gustavo. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, ¿cómo les va? Bueno, estamos iniciando acá en el hospital de Salto. Nos habíamos reunido con el Intendente y toda la cúpula para hacernos cargo de la dirección. En un principio nos parecía un lindo desafío y le dije que nos interesaba. Convoqué a dos personas más que son Paulo y Analia. Y bueno, después tuvimos sucesivas reuniones con la dirección saliente, que nos fueron contando los problemas que tenían, cuáles eran las probables soluciones y así haciendo un diagnóstico inicial. Y bueno, acá estamos arrancando hace tres días ya. Bueno, yo soy Paulo Silveira. Yo quiero agradecer por esta convocatoria y por confiar en nosotros, aparte del señor Intendente, y del doctor Godoy. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo, somos los tres de la Ciudad de Rojas. Participamos de varias cuestiones, como cuestiones profesionales o en los círculos médicos o en las clínicas, estamos acostumbrados a trabajar en equipo y confiar en el trabajo de cada uno de nuestros compañeros. Así lo tomamos, siempre tomamos las cosas con responsabilidad y siempre confiamos entre nosotros. Y bueno, como el doctor le contaba, hemos tenido reuniones con la dirección saliente. Hemos hecho, llevado, arribado con un diagnóstico inicial y hay cuestiones que hay que seguir trabajando para ver qué va surgiendo en el medio. Pero bueno, estamos dispuestos a afrontar este desafío con la mayor responsabilidad. Cuando usted habla de trabajar en algunas cuestiones, ¿a cuáles se refiere puntualmente? No, nosotros tenemos un diagnóstico inicial, que es lo que nos transmite la dirección anterior, que como es bien sabido por toda la sociedad, que había unas cuestiones de falta de personal, por ejemplo, en la cuestión de pediatría. Eso, bueno, lo va a explicar mejor la doctora Aguilera, pero ya antes de asumir ya se estuvo haciendo algunas cuestiones para tratar de ir suplantando esos problemas. Hay una cuestión que es generalizada, que es falta de profesionales, de especialistas, no es tan sencillo. En la medicina hay muchas cuestiones que no es solo cuestión del valor de la guardia, sino con la conformación de equipo, pero bueno, ya se está trabajando desde antes de asumir, y eso se lo va a explicar mejor la doctora. Está en vías de solución, pero bueno, eso lleva un proceso. Esto es un proceso, no es algo de un día para otro. Sí, una de estas cuestiones que hablábamos, que bueno, son varios sectores, pero la pediatría como que está muy desmembrada en este momento en el hospital, pero la gente local tiene muchas ganas de querer levantar esta situación. Y bueno, tuvimos una reunión como para plantear cuáles son las posibilidades con las ideas que yo les traigo y tratar de consensuar. Nosotros apenas nos convocó Gustavo, ya empezamos a hacer llamados, tratar de conseguir gente para cubrir las guardias, que en realidad el diagnóstico de situación lo tenemos, pero de ahí surgen problemas emergentes, urgentes, y otros que va a llevar un poco más de tiempo y resolviendo, ¿no? Ahora lo urgente sería, uno de los servicios sería pediatría y bueno, y otros también, ¿no? Por lo pronto se van a sumar tres pediatras más al servicio de pediatría para hacer las guardias, con posibilidad de dos más en septiembre, por eso hablamos de que esto, la solución no es de un día para el otro. Hay que conformar algo más estable como para atentar a los pediatras que de por sí es un recurso muy escaso en toda la zona. La realidad es que los pediatras que se forman en una residencia en un hospital de mayor complejidad quedan en La Plata, en Buenos Aires, en Rosario, y el recurso en nuestra región es escaso. Incluso están entrando pocos médicos a la residencia de pediatría, o sea que es un recurso que va a ser cada vez más escaso. Así que bueno, vamos a luchar por mejorar el servicio de pediatría para dar esa estabilidad y poder sumar gente, más gente. Y estamos en eso. Bueno, primero darle la bienvenida, ¿no? Y preguntarles, ustedes recorrieron el hospital, estuvieron... Bueno, ¿cuál fue la primera impresión que recibieron cada uno de ustedes, en general, cualquiera de los tres, de este hospital y de lo que se relaciona en salud en nuestra ciudad? Sí, recorrimos el hospital antes de asumir tres o cuatro veces. Y la verdad que es un muy lindo hospital, muy lindo hospital. Salto tiene un ediliciamente un hospital de primera. Y después, bueno, en la recorrida fuimos... Hay problemas, como en todos los hospitales, pero todos que pueden tener solución. Algunos a corto plazo y otros nos van a llevar un poquito más. Pero después la gente trabaja, trabaja bien. Y solo creo que se va a ir acomodando lentamente. De parte, de la 98.9 y 96.3, que nos habla bienvenida. Desearle, bueno, por supuesto, a todos los éxitos. Es una muy buena gestión. Estamos todos muy contentos de recibirlos y le deseamos un gusto. Gracias. Doctora, respecto a lo que usted hablaba de la guardia pediátrica, más allá de que es una problemática que va a tener un tiempo de solución, ¿se garantiza por ahora esto, la pediatría en la guardia? Hablamos de agosto, ¿no? De este mes, ¿sí? Sí, por lo pronto los pediatras locales van a colaborar con la guardia, que es lo que estuvimos hablando. En realidad, no solo con la guardia de fin de semana, que es lo más generalmente del problema en todos lados, sino también se sumaron a cubrir guardias en la semana también. La idea, nos organizamos de alguna manera. Ahora, ya para septiembre tenemos otras expectativas, pero bueno, en lo emergente, asegurar por lo menos un pediatra de guardia por día. La idea es conservar los dos, porque ahora, en realidad, ahora ya está en aumento la demanda pediátrica. No es lo mismo que hace un mes atrás, que estaba bastante tranquila en ese sentido. Ya en todos lados está en aumento la demanda. Y bueno, la idea es conservar los dos pediatras. Pero bueno, ya les digo, es un problema grave. No solo sucede acá en Salto, esto sucede en todos lados. En Rojas, recién ahora nos logramos estabilizar, pero con una base de equipo de trabajo importante, que eso, ya les digo, atrae a que la gente quiera ir a trabajar. Y eso es lo que vamos a lograr acá. Es uno de los objetivos que nos propusimos para llegar, para llegar, porque lo vemos que hay que revertir esta situación. Pero ya les digo, paciencia, porque no es de un día para el otro, no es fácil. El concepto, perdón, de guardia pediátrica, ¿es el concepto de emergencias en guardia pediátrica? ¿Los consultorios van a seguir aprendiendo? Qué buena pregunta. En esta situación, hablamos de emergencia de recurso humano, ¿no? Ahora sí, la idea es ir conformando un recurso que podamos cumplir con las dos cosas. En este momento, los consultorios de pediatría están en los periféricos, que hasta estratégicamente tiene que ver con el COVID. Y separar la demanda del control de niños sanos no tendría que venir al hospital si al lado hay un consultorio de respiratorio, ¿sí? Entonces, se suma esta situación especial, que es la del COVID, donde tampoco uno puede soñar de tener lo que tenía antes del consultorio de pediatría durante un margen de horario de lunes a viernes, más la guardia. De a poquito, el objetivo es llegar a eso otra vez, ¿sí? Pero la demanda del consultorio, del control de salud, de lo que no tiene que ver con la urgencia, que eso sí es propio de la guardia, está cubierto porque están los periféricos. Y hay pediatras en los periféricos, en este momento. Cuando merme lo de COVID o pase lo de COVID, ya se podrá revertir y reestructurar, pero sí está como un objetivo a cumplir a mediano plazo. No pongamos largo, mediano plazo. Dos claves de Leonora Almirón, Semanario del Pueblo y por tal la palabra. Una pregunta, ¿ustedes van a residir en Salto o estarán viajando desde sus localidades? Se lo digo por un tema de confianza de la gente. La gente quiere tener al profesional cerca, quiere sentir lo propio. Es un tema de sentimiento más, ¿no? En este momento estamos viajando. O sea, lo que sí hacemos es estar mañana y tarde. Y por ahora lo vamos manejando, estará el llamado siempre uno de nosotros está para... En este momento estamos los tres, en realidad. Pero si no, estamos siempre uno de los llamados si sucediera algo. Vamos a ir viendo cómo se da la situación. Es una posibilidad de ser necesario quedarnos acá. Cuando Gustavo nos convoca a armar un equipo, entendimos de entrada que esto para una sola persona es imposible de cumplir. Entonces, por más que uno tenga muchas expectativas, muchos proyectos en la cabeza, una sola persona no lo puede hacer. Entonces, empieza con mucha garra y termina decayendo la calidad. Entonces, entendimos que tenía que ser algo en equipo. Y así trabajamos. Si no está uno, está el otro. Nos armamos nuestro propio cronograma de guardia, por decirlo de alguna manera, para siempre dar la respuesta. Y eso es lo que por ahí a la gente de Salto le tiene que dar la tranquilidad.